Estúpido, si valdría la pena por lo menos acotar que justamente esa espada de Bolívar fui un actor importante en el rescate de esa espada cuando después de haberse la robado el M19 y siendo yo senador colombiano del Congreso de Colombia me abordaron unos desconocidos encapuchados, me bloquearon el paso en la autopista y me entregaron lo que supuestamente era la espada de Bolívar y me dijeron, ¿es usted el senador de espada? Y yo dije, sí. Claro, por supuesto, eran encapuchados y yo creí que me iban a matar. ¿Y por qué me la entregan a mí? Porque yo había hecho varios debates a Navarro Wolf, que era el jefe del movimiento del M19, que había asaltado la casa Quinta de Bolívar y se habían robado la espada de Bolívar. Como yo le había hecho varios debates a este señor, pues entonces me imagino que alguna disidencia del M19 me abordó para la espada. Y justamente tuve ocasión de llevar esa espada al Congreso de la República y desafiar al señor Navarro Wolf a un debate para que él, como especialista en espadas, reconociera la espada de Simón Bolívar. Al punto en que el Congreso quiso un poco aliviar esa tensión que había, porque el señor Navarro Wolf estaba amnistiado y lo habían hecho ministro de Salud, él que le había robado la salud a tantos colombianos. Y entonces, pues, dispusieron que nos reuniéramos en un salón a un poco hacer las paces y aquí no ha pasado nada. En fin, cuando llegó el señor Navarro Wolf y yo estaba sentado y me estiró la mano y me puse de pie y le dije no le doy la mano porque me la unta de sangre. Y, bueno, le hice el debate, de todas maneras, al señor Navarro Wolf en el Congreso y, bueno, a partir de entonces la espada corrió su destino y ahora, pues, el señor Petro la pasa por delante de su majestad el rey para que se ponga de pie y le haga un homenaje a una espada que evidentemente causó mucha ruina, desolación y sangre en Colombia.